Muchas gracias viejo Gracias por ser mi amigo Corrado Eres una persona bien real Y también lo bien machino Esto es Del próximo disco viejo Se llama Genesis El próximo disco Y esta canción Nadie la ha escuchado Nomás ustedes el día de hoy Se llama el Rubicon Y que suena un lito ropa parca Marquellé Dicen que soy mamón También que soy culé No les pongo atención Y muy poco despegueo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuerpo Se me activa el espíritu Con un buen veneno Prende el celular Y también de los medios No hay más problemas Por estos terrenos Tanto bien protegido Desde allá del cielo Que adelanta el rey Y luego nos veremos No cuándo quedan los que aquí traigo colgar Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los colares que traigo en el pecho Alejandro Alejandro se pide Hace a los pensioneros Y aquí sigo por el camino Así siempre me ven Tranquilo Tengo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un cario Me veo en el tiempo Voy a trabajar Te pido Los billetes no caen Solito Corinto esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes donaditos Pueden caminar Te hacen de negar Si alguien me vieron pasar en un rubico Si mando escrito se va con control No mantenemos a la canseñor Con un cario Me relajo yo Callo en las donas Siempre tranquilo Con un punto torcido Ya me pego en la Y la olvida del mar me verá Con hierbita pa' desestresar Siempre a la orden Ya que voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por echar tiempo Te ha podado ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video!